Sí, yo me siento privilegiado en el sentido de que nací en el sector del volcán, se denomina principalmente el lugar de los guayabitos. Y bueno, viví una etapa ahí de mucha actividad, porque mi padre tenía una hacienda donde se sembraban frutas y bueno, siempre estábamos en esa dinámica de recoger frutas, llevar, traer, correr. Y posteriormente nos mudamos a la comunidad, una comunidad muy deportiva. Afortunadamente también nos mudamos cerca del Colegio Internacional de los Caracas, donde se practicaba mucho deporte y nosotros una vez que llevamos todas esas etapas, pero juegos tradicionales como papagayo, metra, pirinola, juegos tradicionales, veíamos a los muchachos haciendo deporte y bueno, también los profesores se interesaron, porque éramos un grupo de muchachos de la comunidad y nos invitaban para hacer intercambio con ellos. Crearon una escuela en las comunidades y bueno, comenzamos a jugar un deporte como el béisbol, el baloncesto, el fútbol y bueno, por supuesto ahí nos mandaban primeramente a correr, a trotar. Entonces bueno, ahí comenzó esa inquietud por lo de la carrera, las sensaciones, de verdad que me llenaba mucho, pues, bueno y en ese intercambio, pues, entre el Colegio Internacional y la comunidad de las minas, bueno, fui quemando todas esas etapas y después me enamoré tanto del deporte que lo fui tomando más en serio y bueno, había un intercambio ya en ese entonces ya se practicaba el béisbol, el béisbol, otro deporte y ahí fue cuando conocí a Yajair, pero actualmente mi esposa, ella con su béisbol, yo con mi baloncesto y además de eso seguía, pues, seguía corriendo porque lo veía como una parte de la preparación porque sentía que rendía mal en comparación con los demás compañeros que no corrían. Entonces bueno, en la comunidad de las minas, que yo hablaba precisamente de las minas de Baruta, se organizaban actividades como correr, torneos de diferentes disciplinas, pero en las carreras mayormente me buscaban o yo de alguna manera me enteraba para participar. Bueno, luego de quemar todas esas etapas decidimos casarnos y claro, previamente eso es una anécdota porque mi suegra decía que yo era un vago porque claro, me miraba corriendo para arriba y para abajo una pelota en las manos y me dice, no, este tipo, no, mi hija no tiene futuro con este señor. Sí, entonces resulta que bueno, él me fue conociendo, ya me puse más serio, nos casamos, después vino, nació Ileña, hija. Este, claro, hubo una fase ahí donde paré un poco por la responsabilidad que tiene ya uno como padre, pues así paró un poco ahí el volumen de participación en los eventos. Pero bueno, después decidimos en la comunidad crear todo un movimiento deportivo, pues. Este, me dediqué también, además de correr, me dedicaba también a dirigirlo, a organizar eventos deportivos, dirigir los equipos, entonces ya Jaira jugaba a su unibol, yo jugaba a mi baloncesto, corría, trabajaba, atendía también a mi hija y así fue creciendo la familia hasta, bueno, que ya después nació Jean Carlos, Joan, también, y hay una fase pues cuando íbamos ya al polífero, yo ya como matrimonio con los chamos, hacer el deporte y bueno, cada quien en su deporte y nosotros seguimos por otro lado, simultáneamente aprovechamos ese tiempo de actividad con los chamos para correr en la pista del polideportivo de la Trinidad. Este, bueno, nos entusiasmó el asunto de las carreras, entonces ahí comenzó como una otra fase competitiva. Bueno, y continuando la, la, esa trayectoria deportiva, este, ya jugábamos en equipo, íbamos al polideportivo, ya luchamos, corríamos y este, ya en el año 2000 que se creía ese boom del, del, del running o la carrera, comenzaban organizarse en Venezuela los, los clubes, los grupos, este, bueno, corríamos solos y decidimos, en vista pues de que veíamos muchos corredores independientes, incluyendo nosotros, yo decido, este, en el año 2009 crear el, el club Aruta Runes. ¿Por qué? Bueno, porque íbamos a la carrera, estábamos todos rezagados, nos encontrábamos, conversábamos, compartíamos y en ese momento entre todos fuimos construyendo la, la idea pues de, y entonces bueno, convocó una, convocó una asamblea en el polideportivo la trinidad con todos los compañeros, este, nombramos la, la junta directiva, porque hicimos de, de un principio arrancaba bien formal y bueno, este, se crea el grupo de corredores, comenzamos a inscribir a los, los, la diferente carrera que se hacía aquí en, en, en Baruta, en 60 y eso se va como que, en máximo 60, si, se va renovando, como que salen, uno entra en otro, y, si, lo que pasa es que también. ¿Cuántos años tiene ya? Nosotros vamos a cumplir en octubre de 14 años, de 2009, si, lo que pasa es que hay otras cosas ahí, porque bueno, hay como una fase cuando, acuérdate que, fíjate bien, ya te una rueda de prensa, porque le gustaba correr también, pues él acompañaba cuando se preparaba la, cuando se estaba, se funda la fundación, la academia de la policía, Caprile lo acompañaba como alcalde a correr, este, y se entusiasmó tanto que convocó una, una rueda de prensa en el polideportivo y anuncia pues la creación de corredores de Baruta, pero resulta que eso duró como un poco, muy breve tiempo, porque no hubo la persona que realmente liderizara la, él le dio esa, él le dio esa competencia a la gente informática, para que manejaran todo un principio, todo por la red y esa cuestión, y eso no, eso generó la primera carrera, pero eso generó la primera carrera del municipio de Baruta, no sé exactamente, pero como 2002, 2003, porque, no, no, pero, a las salas américas y llega el polideportivo, en el año 90, recuerdo cuando se independizaron los municipios, por esa nueva ley, este, y Baruta funda su primera, o organiza pues su primera dirección de deporte, este, en toda esa planificación entra la primera carrera de Baruta, precisamente porque había en ese momento pues el auge de correr, y había el entusiasmo, porque Baruta también, entonces están organizando algunos grupos, y bueno, nace la idea de la primera carrera, la cual sale del, bueno, fíjense que hoy en día el municipio de Baruta es el municipio más emblemático y el municipio número uno en carrera, este, bueno, puedo mencionar algunas muy breves, por lo menos la, la Caracas Rock, el CAF que pasa por todo el municipio, y bueno, una cantidad de carreras que se vienen haciendo durante el año, porque es un, es un municipio que tiene la, el perfil, tiene, tiene la, la seguridad, tiene la, bueno, tiene todas las características que se requiere para hacer una carrera, este, y nosotros como club hemos, de alguna manera, hemos sido los, los que hemos liderizado y hemos ido promoviendo todo ese movimiento aquí en el municipio, que hoy en día, hoy en día, hoy en día existen también otros, otros clubes y hay un gran movimiento en el, en el, en el municipio de Baruta. Hoy en día, hoy en día, con mis 70 años, este, he realizado diferentes modalidades en el atletismo, he tenido la oportunidad de hacerlo, un aproximado de una, ponerse un orden, ¿no?, de unas 20, 30 carreras de, de 5 kilómetros, eh, más de 100 carreras en 10 kilómetros, eh, tengo un promedio de 40 carreras en distancia de 21 kilómetros, y, este, bueno, ahora en el caos ya, pues, voy a realizar mi, eh, séptimo maratón. He tenido la oportunidad también de correr en todo el país, he estado hacia el lado de Oriente, como Maracaibo, he estado en San Cristóbal, en Valencia, Aragua, eh, Lara, Varina, hacia el lado de Oriente he estado en Puerto La Cruz, Margarita, eh, Turín, eh, 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 Puerto Ordaz, bueno, he corrido en casi todo el país, en la zona de, incluso en la zona del Llano, eh, también la modalidad de montaña que es importante, he corrido unas 20 carreras de montaña en todo el país, eh, entre eso un, un Panamericano que se hizo en el estado de Guaira, en el estado de La Guaira, actualmente, y, bueno, también he realizado varias carreras internacionales, he tenido la oportunidad de ir a un suramericano en Medellín en el año 2014, donde pude correr, este, un cross country, obteniendo medalla de bronce, corrí también en pista, este, en cinco mil, trae medalla de plata, y también tuve la oportunidad de correr en la media maratón de Bogotá, corrí la media maratón de Argentina, corrí un maratón en Vivanegro, este, bueno, no solo, siempre acompañado, pues, he estado con, con mis hijos, con mi esposa, y a Jaira, y con algunos amigos, este, y, bueno, la verdad que ha sido una, una, una gran experiencia, eh, que, eh, se requiere mucha disciplina, eh, tener el asesoramiento de un especialista como, eh, como un entrenador, que lo tengo, Alfredo Hernández, que lo, que lo conozca, de la UCB, y, y, bueno, me ayudó mucho con, con los videos, me ayudó mucho con las lecturas, con el, intercambio con los compañeros, con los diferentes entrenadores, bueno, la verdad que soy un apasionado por lo que hago, y, y, bueno, cada vez voy aprendiendo más de esto, voy madurando, me parece mentira, mis 70 años, he logrado, mantengo mis tiempos, mis tiempos de los, cuando tenía 50, 55 años, porque he sido constante, este, perseverante en lo que hago, y, bueno, creo que ahorita el, el secreto, pues, de alguna manera. Hola, soy Irene Andrade, tengo 70 años, eh, bueno, he estado parte de mi vida corriendo, haciendo deporte, eh, gracias al deporte, bueno, me mantengo, eh, bien, y, mi meta va a ser ahora correr los 42K, en la décima edición, y va a ser mi sexto maratón, y voy a tener un gran honor de correr con mi hija, Ileña Andrade, eh, mi esposa, Yajaira, va a correr en la distancia de 21, y, bueno, nos van a acompañar también los hijos, y, bueno, este, nos vemos ahí en, en el CAF, el domingo 19, así que tanto, porque, al menos, este, invitado.